Compañeros del Flow, tengo la bici ya pelada para ponerle todo lo que visteis el otro día en el unboxing de Aliexpress y el cambio inalámbrico de Gravel de Wheeltop EDS GEX con los discos de freno. Si todavía crees que esto es un cambio chino, te dejo un vídeo también donde se ve y te cuento la historia de que esta gente ha comprado el rotor. Estamos hablando de palabras mayores. Te dejo un unboxing y empezamos a montarlo. Vamos a hacer un tutorial. Me flipa bastante el empaque de calidad que le da esta gente de Wheeltop. El detalle de la ilustración del cambio. Trae su etiqueta con todas las especificaciones. Este es el de la caja larga. Trae una espuma con la marca, código QR con las especificaciones y disfruta. Voy a sacar primero el cambio, que tiene que ser este. Voy a ver. ASMR. Tiene sus detalles. No sé si se aprecia aquí que tiene sus detalles del cambio GX y eso. Un cambio robusto y en la construcción, igual que el de Mountain Bike, es de bastante, bastante calidad. Esta roldana inferior tiene posición, es decir, es narrow, wide, ancho y estrecho, para que la cadena siempre vaya guiada. La superior, no. Vamos a ver ahora las manetas. Ahora las voy a comparar con las del grupo de Shimano. A ver la diferencia de ese TX, que son las mismas manetas del cambio de carretera. Totalmente más pequeñas. La izquierda, que tiene un solo, no solo leva, un solo botón, porque son configurables, puedes tener esta o tener esta otra. Hay un detalle que me gusta bastante en el cambio, que es que este tiene, bueno, tiene una tapita, una juntilla tórica ahí, para evitar que esta zona esté muy expuesta a la humedad, la zona del cargador. También veo que las manetas, aquí, si se ve bien, tienen el tornillo de ajuste, de la aproximación de lo que es la maneta al dedo. Yo que tengo los dedos pequeños, probablemente la aproxime lo más posible. Aquí tenéis la comparación del tamaño de las manetas, ¿eh? O sea, pareciera que la de Wiltop es del mismo largo, pero esta es bastante más larga. Claro, la maneta de Shimano es una maneta de cambio mecánico, y esa es una de cambio electrónico. Es decir, hay una parte del mecanismo que no tiene, porque esta, si lo tiene, lo necesita para el cambio, que son estas levas que tiene aquí dentro. Y en esta caja, pues como he dicho antes, que me molan los detalles, evidentemente esto es una pinza de freno. Aquí pone el disc. Este cambio también de gravel lo podéis pedir para freno de zapata, si queréis convertir una antigua bici de carretera, de freno de zapata, en bici de gravel. Wiltop Mineral Oil, ¿eh? Ahí. Y ahí se ven ya las pinzas de freno que tienen pintaza. Voy a sacar esta, voy a dar esta más cerca. Con este detalle de aquí, de junta en azul, pastillas refrigeradas, muy buena pinta. Y por supuesto trae aquí... Es importante cuando lo vayáis a poner que os fijéis en los adaptadores. Estos son adaptadores para la pinza delantera que va en la horquilla. Si es de 140 tenéis que poner este, si es de 160 este, os indica además la dirección. Tenéis que conectar la pinza aquí y luego esto es lo que conectáis a la bicicleta. Para eso tenéis unos tornillos, que son los que conectan la pinza al adaptador. Y los tornillos, en este caso, que conectan el adaptador y la pinza a la horquilla. En el caso del trasero, pues viene con esto una dirección también. Ponéis la pinza de freno conectada aquí, en estos. Y luego aquí, esto es lo que vais a usar para ponerlo. Esto va hacia adelante también. Y usaréis los tornillos largos para poner la pinza del adaptador en el cuadro. Fíjate bien qué diámetro de discos tenía tu bici instalada de serie cuando la compraste. Antes de poner separadores, yo puse los separadores de 160 milímetros, pero mi bicicleta venía de serie preparada para discos de 160 milímetros. Con lo cual, no tenía que instalar ningún separador detrás y delante el de 140. Ahora instalo el adaptador en la pinza delantera, fijándome que esté bien puesto hacia arriba la flecha. Aprieto bien esto aquí, para que no se suelte, y lo pongo en la horquilla. Esto seguro que los mecánicos buenos tienen una manera más fácil de hacerlo. Voy a poner las manetas, las voy a presentar solamente para ajustar el cambio. Pongo la rueda, pongo el cambio, y nos ponemos. ¡Ah, qué ganas! La verdad es que la goma de las manetas es un poco durilla, ¿eh? Todo hay que decirlo. Cuesta sacarla, está tan apretada, cuesta sacarla un poco para acá, para que se quede a la vista la entrada de la Allen para ponerla. Mi recomendación es que cojas, la abras un poco y metas un poco la llave del 5 por aquí, que ella misma te va a guiar. Y entonces da por aquí, quita por aquí y metes. Cuando la vayas a poner, la metes por aquí y ella entra. Entra ahí, la anotas y la atornillas. Con el cambio, acordaros que tiene que tener esto, esta arandela que viene aquí apoyado en el tope de la patilla. Antes de proceder al montaje del cambio wheeltop, hay una cosa que tienes que tener en cuenta, que es muy importante, que es un paso previo. Revisar si el cambio que trae tu bici de serie, por el que vas a sustituir el wheeltop, es un cambio de montaje directo o no. Cuando monté el wheeltop, me di cuenta que algo no me cuadraba, estaba muy lejos. Resulta que mi cambio, cuando lo desmonté, el GRX este de 10, es de montaje directo. Es decir, si no fuera de montaje directo, tendría otra pieza aquí para montarlo en una patilla normal. Así que no dejes que una patilla te amargue la vida. Entre el clip pasado y este clip, han pasado casi dos semanas, tengo la bici ya montada, es solo la felta, el cambio. Y estoy desesperado y me he subido por las paredes. Ya tengo la patilla. Esta es la patilla de montaje directo, que es más larga que la patilla normal, la patilla estándar. Vamos, que por fin, por fin, voy a instalar el cambio wheeltop. Y lo apreto 8-10 Nm. Ahí está. Paso número 1, después de montar el cambio y tener la rueda montada con el cassette que le corresponde, es comprobar que la roldana de arriba se alinea prácticamente con el piñón más pequeño. Los tornillos de los topes están, el tornillo del tope de arriba, el L, que es del Low, del Low Speed, está aquí atrás. Y el tornillo del H, del High Speed, está aquí, detrás de esta cubierta, que se instala aquí, que viene aquí instalada y que se asegura con un tornillo que no vais a ver, que está enano. Aquí se quita con una del 1,5. Antes de empezar a hacer nada, ponerlo, comprobar la alineación, regularlo un poco aquí y aflojar un poco la tensión del muelle para ajustar las marchas. Vamos. Una vez que tengo esto ya en la marcha más pequeña, en el piñón más pequeño, y puesta la cadena, encuentro y me pone que está a batería 80%, ¿vale? Me voy al botón de configuración, depuración de equipos, configuración inicial. Sugerencia. Por su seguridad, no realice la calibración mientras pedalea. Confirme que puede configurar ahora o cancele y regrese a la página anterior. Sí, puedo configurarlo ahora. Estoy en la marcha 1. Funciona perfectamente. ¿Qué hago? Subo la marcha 2. Sugerencia. Confirme si la marcha actual del desviador de acero está en una marcha. Si no está en la primera marcha, se recomienda cambiar el TAT. Vale. Le he dado al que no era. Otra marcha. La 2. No va fino. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay que ir verificando que el tornillo de la tensión esté bien para no... Vamos a intentar, porque esto ya me lo han dicho, llegar hasta la marcha 12. Y desde ahí volverá a bajar. A ver. Ahí no sube. Voy a la 11. Y le voy a dar más tensión al tornillo. Le voy a ir a la 12. Todavía no sube. Voy a dar un poquito más de tensión. Ahí está. Marcha 12. Y ahora abajo. Y ahí se ha quedado en la segunda. Ahora debería hacer el ajuste fino. Que es intentar darle un poco menos. Pide la calificación. Probable que me haya pasado con el tope. Que caso es que después de este punto la bici me ha quedado exactamente como quería. Espectacular. Estoy contentísimo. He estado un rato haciendo el ajuste fino de las marchas. De cada una. Después de la 12. Pues a veces no baja bien. No baja la 1. Pero tienes en la aplicación una pantalla para hacer este tipo de ajuste. Una por una. Que funciona bastante bien. No me ha quedado del todo fino fino. Pero tengo la sospecha de que es por el cassette. Y te voy a contar por qué. No estaba esperando que me llegaran las cosas. Salí con mi amigo Javier y le conté que había pedido el cassette de ZTTO de 12 velocidades. Y me dijo que era muy ligero y que lo había tenido. Pero que lo había quitado porque no había logrado ajustar bien las marchas. Aparentemente el cassette está mecanizado pero no está tan 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 bien. Y hay algunas marchas que saltan. Y entonces tienes que hacer digamos el compromiso de que haya algunas que no te queden del todo bien. También estoy seguro que no es por el cambio porque en el de mountain bike lo puse con un cassette Shimano de 11 y no salta. No salta en nada. Y va bien desde el principio. No tuve que hacer ningún tipo de ajuste fino. Lo cual pues mi sospecha de que es por el cassette y no por el cambio no es infundada. Ni es porque quiera venderos la moto. Sino porque tengo dos referencias diferentes que me dicen que el cambio va bien. Voy a hacer un vídeo explicando cómo me ha quedado la bici con los productos de Aliexpress. Las ruedas que le he puesto, cómo he hecho, el peso en el que se ha quedado y el cambio. Porque estoy encantado. Ha quedado como esperaba que quedara pero me ha sorprendido mucho. Ya sabes qué hacer. Suscríbete. Activa las notificaciones. Y nos vemos en el próximo. Find your flow.